Para que lo bailes y lo goces, apegaditos, somos besitos sensuales, mi amor Yo no sé por qué razón me enamoré, de un amor que no me supo amar Le di todo hasta mi vida y le entregué, sin embargo se marchó por otro amor Yo no sé cómo de ti me enamoré, como tanto en ti pude yo creer Tú sabías que eras todo para mí, pero siempre me pagaste con traición No me importa lo que yo sufrí por ti, cada lágrima que sufro por tu amor Algún día sé que te darás cuenta, sentirás como duele una traición Yo no sé cómo de ti me enamoré, como tanto en ti pude yo creer Tú sabías que eras todo para mí, pero nunca valoraste a mi amor Yo no sé cómo de ti me enamoré, como tanto en ti pude yo creer Tú sabías que eras todo para mí, pero nunca valoraste a mi amor Me enamoré, me enamoré, yo no sé por qué razón me enamoré Me enamoré sin pensar que nunca me amas Yo no sé por qué razón me enamoré, yo no sé por qué razón me enamoré Yo no sé por qué razón me enamoré, como tanto en ti pude yo creer Tú sabías que eras todo para mí, pero siempre me pagaste con traición No te importa lo que yo sufrí por ti, cada lágrima que sufro por tu amor Cada lágrima que sufro por tu amor, algún día sé que te darás cuenta Sentirás cómo de ti me enamoré, yo no sé por qué razón me enamoré, como tanto en ti pude yo creer Tú sabías que eras todo para mí, pero nunca valoraste a mi amor Y seguimos conquistando, costa, tierra, selva y sur del Perú Yo no sé por qué razón me enamoré, como tanto en ti pude yo creer Tú sabías que eras todo para mí, pero nunca valoraste a mi amor Y seguimos conquistando, costa, tierra, selva y sur del Perú ¡Gracias!